¿Qué es la Comisión de la Provincia de la Provincia de la Provincia? La Comisión de la Provincia 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 que está volcada especialmente al turismo, la idea es con esto seguir fomentando todo un área de ciencia y tecnología y especialmente con empresas radicadas en la ciudad que estarían instaladas justamente en este predio, que es el que ya ha expropiado las tierras, la provincia de 319 hectáreas. ¿Cuál va a ser la función del INVAP en este proyecto? Bueno, desde INVAP estamos muy interesados que el parque se constituya finalmente, es una vieja idea que tiene la región de hace más de 10, 15 años que se está hablando del parque tecnológico industrial, es necesario, es necesario en el caso de INVAP contar con más superficie como para instalar nuevos edificios, estamos convencidos que es necesario también desde el punto de vista de la generación de nuevos puestos de trabajo, en el estatuto de creación de INVAP hace 40 años se establece taxativamente que una de las funciones que tiene es generar puestos y germinos de trabajo en Bariloche y en la región. Entendemos que eso se va a dar aún más, se va a potenciar con el establecimiento de este parque tecnológico industrial que además instalándose INVAP, ALTEC y otras empresas ya en Bariloche de base tecnológica van a funcionar como tractor para que subcontratistas y proveedores nuestros actuales y futuros se instalen en ese lugar. Desde la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Producción y Turismo de Bariloche en realidad es un hito muy importante porque con esto lo que se podría conseguir es ampliar el horizonte de actividades brindando mayor empleo en la zona, mayor crecimiento por ende, más desarrollo y permite la expansión y crecimiento de las propias empresas locales de Bariloche así como el ingreso de capitales que generarán nuevas inversiones y mayor distribución a sí mismo y toda la rueda que se sabe. Y además como un tema muy importante es que el parque lo que permitiría es salir de la matriz productiva actual que está basada en la monoindustria que es el turismo, con todos los vaivenes y toda la problemática de estar aparejado eso en una comunidad que tiene más de 150.000 habitantes y sigue creciendo. Sí, desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología lo que queremos es fortalecer la relación de las instituciones de ciencia y tecnología con la producción y el hecho de estar las empresas productivas y las industrias de generación de conocimiento en el mismo lugar va a favorecer esa interacción. Gracias. 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 Gracias.